¿Qué es la historia de la italianidad? Vinimos a encontrarnos con personas interesadas en el trámite, interesadas en las raíces, interesadas en la italianidad que tienen, porque esta ciudad está llena de italianidad. Y bueno, vinimos acá para encontrar personas y las que no podrán estar, de algún otro modo nos contactaremos seguramente. Muy bien. Ustedes se dedican justamente a llevar a cabo este trámite para todas las personas que no lo puedan hacer de forma independiente, Exactamente, somos un estudio legal de Roma. Yo soy romano, aspirante santafesino. Tuve la suerte de cruzarme con una santafesina. Empezamos este trabajo jugando inicialmente, ayudando a amigos. Y se convirtió en algo de especial porque hacemos algo que nos gusta, estar con la gente, hablar de ciudadanía. Acá tenemos una reserva de italianidad importante. Entonces la gente que trata de recuperar raíz, porque sabemos que en Argentina somos muchísimo italianos. La ciudadanía se transmite por sangre, entonces basta, es suficiente recolectar documentación para demostrar que tenemos un ancestro, un antepasado, una antepasada italiana y que nunca la línea de descendencia se cortó. Bien. Eso es como el requisito básico, digamos, para iniciar la ciudadanía. Exactamente. Nosotros ayudamos también a eso, a reconstruir un poco los árboles genealógicos, a buscar las partidas italianas, que es algo que desde acá es complicado porque hay muchísimos pedidos. Nosotros ayudamos a continuar el trámite, a quien lo tiene trabado, damos información, tratamos de estar presente porque sabemos que burocráticamente no es fácil hoy en día armar un árbol, una carpeta, pero bueno, si es necesario estamos también para eso, para intervenir en eso. Imagino que hoy día, bueno, siempre hay mucha gente interesada, ¿no?, en tener la ciudadanía, en ver de sus raíces, pero con la situación que está atravesando nuestro país, imagino que ahora hay más demanda, ¿no? Sí, pero no es solamente una forma de escaparse de Argentina, porque para mi gusto personal este país es grandioso, no se tiene que escapar de acá, tenemos que estar en Argentina. Es algo que queremos dejar a nuestro hijo, más oportunidades, más opciones, un pasaporte más que nos habilita a estar en los Estados Unidos sin visa o en Australia, hoy hay esta ola hacia la Australia. Nosotros como estudio legal nos ocupamos principalmente de la ciudadanía cuando hay una mujer que tuvo un ICO o una ICO, nacido antes del 1948, porque esta traba no permite el trámite por vía administrativa y se necesita un intervento judicial adelante de un tribunal italiano. Bien, ¿y es un trámite muy costoso o es accesible? Digamos que tiene un costo porque es todo un tribunal en Italia, se trabaja en Italia, se hace en Italia este tipo de juicios. Después lo que es administrativo y consular tiene un costo bastante básico, el problema del consulado son los turnos, los turnos que tardan y demás, entonces hay mucha gente que quiere hacerlo en Italia, quiere venir a Italia. Yo lo que digo siempre es antes de decidir ir a Italia a hacer un trámite administrativo, de ir preparados, de ir con una carpeta preparada, documentos preparados, no llegar así, no, es fácil, lo hacemos ahí porque nosotros nos ocupamos de resolver problemas allá con los que vienen y no están preparados, eso es importantísimo, pero el dinero sí, obviamente es un inicio, una base, sirve para iniciar este trámite. Bien. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarlos? Obviamente aquí en San Carlos tenemos la Sociedad Italiana, que es, digamos, un lugar donde podemos venir y consultar y ellos se encargarían de contactarse con ustedes. Seguramente sí, acá en San Carlos tenemos la suerte de la Sociedad Italiana que es muy presente, muy vivaz, muy atenta a la cuestión de los italianos, entonces, quien está interesado, quien tiene cualquier cuestión o duda, puede pasar por la Sociedad Italiana y la Sociedad se encarga de derivarnos. Gracias. 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 Gracias.